Además de la ovación de su público, los músicos pueden validar la calidad de su desempeño accediendo a la certificación de sus competencias laborales, un reconocimiento al talento y conocimientos acumulados en años de experiencia. Las competencias en la parte musical son la de lectura, la parte de interpretación, de que los cantantes puedan hacerlo de manera afinada, la parte de la interpretación instrumental. También contempla, por ejemplo, la parte de producción. Para este oficio se han definido 30 normas de competencia laboral, en las que se certifican los solistas, grupos, cantantes, compositores, arreglistas, productores y directores. Vamos a pensar en una norma que tenga que ver con leer una partitura. Hay una parte que tiene que ver con cómo él va a interpretar la obra, cómo la va a cantar o cómo la va a interpretar en su instrumento, pero también tiene que haber una parte teórica que demuestre que él conoce los componentes básicos de la gramática de la música. A través de este programa el Sena certificaba músicos de Antioquia, Cauca, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño y Quindío.